La invasión de la pista es total. Probablemente no volvamos a transmitir un gran premio de ley. Construido en 1959, el Autódromo Hermanos Rodríguez es considerado la catedral del automovilismo en México. A lo largo de su historia ha tenido varias adecuaciones, pero este 2014 tendrá una renovación total. Y es que después de 23 años, la Fórmula 1 estará de vuelta a nuestro país en 2015. Para albergar la máxima categoría se necesita cumplir con todos los requisitos de la Federación Internacional de Automovilismo. El trazado conservará la misma esencia, pero será más desafiante para los pilotos. La longitud de la pista será de 4.580 metros. Hoy mide 4.052 metros. Se realizará reencarpetamiento de 80.000 metros cuadrados de pista, carriles de pits y de 22.720 metros cuadrados en las áreas de pado. Se colocará nuevo asfalto modificado con polímero sin puntas frías y se realizarán todos los ajustes en la superficie de rodamiento. Va a haber remodelación en la curva 1. En la curva 4 se va a cerrar un poco más para que sea un poco a 90 grados. Va a ser una zona de rebase nueva ahí. En las heces no van a ser tan pronunciadas, se van a ser un poco más rectas para quitar un poco el peligro que tiene que se pueda salir un coche. En la zona del estadio habrá un pequeño paseo para que los monoplazas bajen la velocidad y se puedan lucir ante las 40.000 personas que estarán en esa zona. La capacidad será para 120.000 espectadores sentados y más de 30.000 en admisión general. Renovación de gradas permanentes, así como la construcción de gradas temporales. Los aficionados tendrán la comodidad de un nuevo edificio de suites con mayor capacidad y confort, además del paddock club para 5.000 espectadores. La zona de pits se tiene que crecer, desde luego. También tenemos que remodelar la parte del control de carrera. El podio, desde luego, va a cambiar. Eso será sorpresa por parte del diseñador y de los organizadores cómo lo querrán hacer. Pero se va a hacer un circuito que le va a ayudar mucho a los aficionados a poder tratar la carrera. Se repararán 33 boxes según necesidad de estirar, servicios médicos de emergencia, centro de prensa, capilla, nueva torre de control, hospitalities y se construirán tres nuevos puentes de atonaje. Se estima que todo esté listo en menos de 14 meses y la obra está a cargo del alemán Hermann Tilke, mismo quien construyó el circuito de Austin, Abu Dhabi y Malasia, entre otras remodelaciones.